Música Celebrando el día de los niños, es importante ver como hemos visto estas fotografías, lo que puede causar la educación, la influencia de los adultos, la influencia de la sociedad en el futuro de un niño. Y es nuestra responsabilidad, en nuestro ministerio, los que nos están escuchando en internet, la responsabilidad de ustedes de formar a un niño en la fe en el Señor. Sí, es duro y es doloroso ver como niños que fueron inocentes en su infancia se volvieron realmente presa del maligno y se convirtieron hoy en día en instrumentos de maldad. Yo quiero presentar a una, no sé si todavía está viva o ya dejó de este mundo, pero una maestra de escuela de niños que habla sobre educación infantil y que escribió un libro muy hermoso sobre la educación de los niños y espero que un día lo puedan comprar en español y leerlo. Estoy hablando de Dorothy Lowe-Note, Dorothy Lowe-Note, que escribió este famoso poema, Children's Learn What They Live, o en español, Los niños aprenden lo que viven. Sí, puede usted buscarlo en internet, puede comprarlo, también si desea, los niños aprenden lo que viven. Y es importante nosotros también enseñar a los niños la forma correcta de vivir el Evangelio, de vivir la fe, de vivir las palabras de Dios y de vivir en una sociedad donde se han perdido muchos valores hoy en día y donde todo el mundo enseña que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y donde se han invertido los valores y hoy en día los niños están confundidos. ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? En una sociedad donde niega la verdad absoluta, donde niega que lo que Dios ha creado es correcto, es bueno, y que niega que donde la naturaleza que tenemos nosotros como hombres y mujeres, niños y niñas, ya no es más relevante, ya no es más como se nos han enseñado, sino que ahora presentan otras alternativas a los niños y le enseñan a otros niños a negar su identidad, no solamente de persona, de carácter, sino sino identidad sexual también. Estamos viviendo en tiempos proféticos, porque el Señor Jesucristo dijo que antes de la venida del Señor íbamos a volver a los tiempos de Lot, a los tiempos de Noé. Y los tiempos de Lot fueron los tiempos sodomitas, donde como hoy en día vemos esta redefinición del género de los hombres y mujeres. Cuando vemos que sí, como el tiempo de Noé, muchos se casaban y se daban en casamiento y vivían su vida sin saber que ya el diluvio iba a venir. Así estamos viviendo en estos días, tiempos proféticos que ya no sabemos qué es lo verdadero, qué es lo bueno y tampoco ya nadie busca al Señor como antes. Así que hoy necesitamos enseñar a los niños correctamente, pensando lo que puede afectarle en su futuro, lo que van a vivir hoy. Y como dice esta profesora Dorothy Nolte, ella escribió este poema con el título Los niños aprenden lo que viven. Y en la traducción en español dice así, Si los niños viven con reproches, aprenden a condenar. Si los niños viven con hostilidad, aprenden a ser agresivos. Si los niños viven con miedo, aprenden a ser aprensivos. Si los niños viven con lástima, aprenden a autocompadecerse. Si los niños viven con ridículo, aprenden a ser tímidos. Si los niños viven con celos, aprenden a sentir envidia. Si los niños viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables. Si los niños viven con ánimo, aprenden a confiar en sí mismos Si los niños viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes Si los niños viven con elogios, aprenden a apreciar a los demás Si los niños viven con aceptación, aprenden a amar Si los niños viven con aprobación, aprenden a valorarse Si los niños viven con reconocimiento, aprenden que es bueno tener una meta Si los niños viven con solidaridad, aprenden a ser generosos Si los niños viven con honestidad, aprenden qué es la verdad. Si los niños viven con ecuanimidad, aprenden qué es la justicia. Si los niños viven con amabilidad y consideración, aprenden a respetar a los demás. Si los niños viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en los demás. Si los niños viven con afecto, aprenden que el mundo es un maravilloso lugar donde vivir. Dorothy Norton. Esto es una realidad que nosotros tenemos que entender. Y no solamente aplicarlo en el campo de educación inicial, sino en el campo de la educación bíblica. En la educación infantil dentro de la iglesia. Según lo que los niños aprenden en la iglesia, van a ser mañana más adelante. Y es importante nosotros que empecemos tarde o temprano un ministerio para los niños aquí en nuestra iglesia hispana. ¿Por qué? Porque los niños es el futuro de la iglesia. Sin niños, esta iglesia tarde o temprano va a desaparecer. Pero cuando nos enfocamos en los niños y les enseñamos el evangelio y les enseñamos a hablar en español, ellos van a ser futuros misioneros y van a salir desde aquí a todos los continentes, llevando la palabra y el mensaje de esperanza que nos ha dado el Señor Jesucristo. Pero las encuestas hoy en día muestran que los niños no quieren ir a la iglesia. Y en una encuesta podemos ver los resultados. ¿Por qué los niños no quieren ir a la iglesia? Y los resultados muestran lo siguiente. Ellos piensan que la iglesia es aburrida. La mayoría de los niños en común piensan así. Ellos piensan que ellos no tienen amigos conocidos en la iglesia. Por eso no van. O a ellos no les gustan los niños que van a la iglesia. A otros no les gusta el pastor o el maestro de la escuela dominical. Ellos piensan que no es importante ir a la iglesia. Es más importante ir a jugar pelota o ir con papá al estadio. Ellos no creen en Dios o tienen dudas acerca del cristianismo. Ellos no tienen una relación fuerte con el Señor Jesucristo. Estas son las respuestas que los niños en común, que una vez han asistido a la iglesia, ellos han expuesto sinceramente en sus opiniones. Ahora, la realidad de estas cosas que vemos y hemos escuchado sobre los niños, ¿qué vamos a hacer como ministerio? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Muchas veces nosotros pensamos simplemente venir a la iglesia para satisfacer nuestra necesidad espiritual, mental, emocional, personal. Pero no nos acercamos a ver a los más necesitados, a los más vulnerables, que son los niños. Y hoy necesitamos, desde ahora en adelante, comenzar a tener una visión para los niños, para el futuro, como padres, como familia bíblica. Sí, somos una familia en Cristo, somos una familia bíblica. Y necesitamos vivir y enseñar a nuestra familia a ser unida, a vivir conforme al Evangelio, desde los más pequeñitos hasta los adultos también. porque si no, no vamos a poder disfrutar el reino de los cielos aquí en la tierra, la presencia del Espíritu Santo aquí entre nosotros. Pero los niños que tienen la fe más, o mejor dicho, que están más dispuestos a recibir la fe como regalo, ellos no están recibiendo la fe de los adultos, de los padres, de los maestros, que deberían ser ejemplos. Jesucristo dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. El reino de los cielos pertenece a los niños. Por eso que nosotros no tenemos que tener temor de predicar a los niños. No hay que decir, ah, es que voy a esperar hasta que el niño crezca y él escoja cuál religión seguir. O voy a esperar a que el niño crezca y él decida si se va a bautizar o no se va a bautizar. No, eso no es ser un padre cristiano responsable. No es una paternidad cristiana responsable. Es irresponsable pensar que los niños por sí solos, especialmente en este tiempo, donde están al alcance de tanta información distorsionada, donde muchos dicen que la verdad ya no es la verdad, es el tiempo de nosotros encaminar a los niños dándole una identidad y dándole un camino para poder caminar, para poder entender y dar sus primeros pasos en la fe. Como es en lo natural, también en lo espiritual. Los padres cuando tienen un niño lo primero que hacen es alimentarles. Y segundo, enseñarles a caminar, a reconocer los objetos, a llamar las cosas por su nombre. Así igualmente sucede en lo espiritual. Nosotros cuando venimos a la iglesia, como niños en Cristo, aprendemos a recibir la palabra de Dios como recién nacidos, tomando la leche espiritual. Pero después que ya nos hacemos partícipes del alimento espiritual, tenemos que enseñar a otros. Tenemos que enseñar, como vamos aprendiendo, a caminar con el Señor. Tenemos que enseñar a reconocer las cosas como son y llamarlas por su nombre. Porque Dios es santo, porque las cosas de Dios son santas, porque el pecado es pecado y el pecado conduce a la muerte. Llamar las cosas por su nombre. Y no tratar de distorsionar la verdad, porque la verdad tiene un nombre y se llama Jesucristo. La verdad tiene una personalidad y se llama Jesucristo. Así que nosotros tenemos que enseñar la verdad, el camino y dónde podemos encontrar la vida eterna. Y eso los niños tienen que aprenderlo desde su pequeña infancia. Tenemos que nosotros mirar el ejemplo del pueblo judío. Que ellos han sobrevivido a tantas catástrofes, tantas guerras, a tantos holocaustos, simplemente poniendo sus ojos en el Creador, en Dios, en Jehová. Y pasando este mandamiento, esta fe de generación en generación hasta el día de hoy. Por eso que el mundo odia tanto a los judíos. Por eso el mundo quiere deshacer el pueblo judío. Que no tengan dónde estar. ¿Para qué? Para que no sigan creciendo las nuevas generaciones. Y el último eslabón que va a ser evangelizado en esta historia del Evangelio va a ser el pueblo judío, como dice el libro de Apocalipsis. Así que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de llevar la palabra a los niños. Para que ellos entiendan y disiernan de sus pequeñas edades cuál es el bien y cuál es el mal. Cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Honrar a sus padres, honrar a sus maestros, honrar a los pastores. Desde pequeñitos hacer agradecidos a Dios. A presentar una ofrenda, un sacrificio. A diezmar cosas que desde niños se aprenden. No se olvidan cuando uno crece. Es más difícil enseñar a un adulto a vivir la vida de fe y a dar pasos de fe. Porque ya está su mente corrompida, ya está su mente distorsionada con alternativas, con ideologías, con pensamientos que no han sido cultivados desde su niñez. Y por eso que ahora cuando son adultos ellos dudan a la verdad. Ellos dudan al poder del Espíritu Santo, a la presencia del Espíritu Santo. Y por eso cuando uno les habla cosas espirituales no entienden y no comprenden. Ellos dudan de que realmente, a pesar de que tienen ya la fe, a pesar de que confiesan que ya tienen a Jesucristo como su Señor, que son hijos de Dios, no entienden cosas espirituales. Y por eso cuando viene una pregunta crucial sobre salvación o seguridad de salvación, duden de su propia fe. Dios nos ha dado este mandamiento de dejar a los niños venir a su presencia. Por eso voy a darles rápidamente algunas razones por qué traer niños a la iglesia. Y espero que esto se pueda poner en práctica en el futuro a través de un ministerio de niños aquí en nuestra iglesia. Primero, ¿por qué es un mandamiento de Dios? El Señor dijo, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. De Deuteronomio 5.12 al de adelante. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puestas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. En otras palabras, para que ese día sea solamente dedicado al Señor. Y este principio que aparece en el Antiguo Testamento se aplica en el Nuevo Testamento en el día del Señor, el día que el Señor resucitó. No guardamos el sábado, el sabat, pero guardamos el domingo como el día que el Señor resucitó. Pero aplicamos el mismo principio antiguo que es dedicar un día para el Señor y santificarlo. ¿Con quién? Con nuestros hijos, con nuestras hijas y con todos los que nosotros tenemos. Si aún somos empleadores, si somos jefes de un negocio, hasta nuestros siervos tenemos que dejar, hasta nuestros empleados tenemos que dejar descansar ese día, para que ellos vean que nuestra fe no es hipócrita y que nuestra fe es íntegra y verdadera. Hebreos 10.25 dice, No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y si estamos conscientes que estamos viviendo tiempos proféticos, entonces no debemos dejar de congregarnos y no debemos dar mal ejemplo a nuestros hijos. Y dice, bueno, pero papá hoy no fue a la iglesia, pero mamá hoy no fue a la iglesia. Y se fueron al estadio, se fueron de compras, se fueron de viajes, se fueron aquí. Entonces los niños aprenden de los padres. Ellos imitan a los padres. Y por ende dice, bueno, si ellos hacen lo mismo, yo también voy a hacer lo mismo. Yo doy gracias a Dios que nunca caí en la tentación. En mis 21 años que tengo en mi vida de fe, me faltara un domingo a la iglesia, donde quiera que me encuentre. Y aún estando de viaje en el extranjero, siempre he buscado una iglesia local, donde guardar el domingo. Y después de eso, bueno, irnos a la playa, pasear, donde sea. Pero ese día, dedicarlo al Señor. Si los hijos ven eso, entonces dirán, mi padre nunca dejó de faltar un domingo a la iglesia. Yo voy a seguir el ejemplo de mi padre. Segundo, otra razón por qué traer al niño a la iglesia es porque ellos también necesitan un lugar de paz y de quietud. Los niños están expuestos cada día a conflictos. En el hogar, en el vecindario, en la escuela. ¿Y dónde pueden encontrar paz si no es aquí en la iglesia? Si vemos que los niños que vienen por costumbres de la escuela o de la guardería infantil, un ambiente de conflicto, podemos ver los que ellos lo traen aquí a la iglesia. Y no es porque ellos sean así, sino porque ellos ya han sido afectados, infectados de esa maldad de lunes a viernes. Entonces tenemos que mostrar a los niños que aquí es un lugar de paz, que aquí es un lugar de quietud, que aquí es un lugar de santidad. Juan 4.23.21 dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren, que ellos encuentren que aquí es la casa del Padre. Tenemos que enseñar a los niños que la iglesia debe ser un lugar de reverencia, un lugar de quietud y paz, que ellos entiendan qué es la paz. Pero los niños hoy en día no saben lo que es la paz. Usted puede preguntarle a cualquier niño y le dice, ¿sabes qué es la paz? Y ellos van a decir, no sé, ¿dónde lo venden? ¿Dónde se compra? ¿En qué video está? Ellos están, aún cuando están quietos, su mente está sin paz. Están allí con el Nintendo, están allí con el Playstation, están ahí hoy en día con los celulares, haciendo juegos, jugando, están en conflicto su mente. No hay paz. La iglesia tiene que ser un lugar donde haya paz, donde haya santidad. Necesitamos un lugar santo, una hora donde enfoquemos en la santidad del Señor. Llevar a los niños a la iglesia, enseñarles cuál es importante glorificar a Dios. Como dice la Escritura, cualquier cosa que hagamos, si comemos o bebemos, sea para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Tercera razón, porque necesitamos una comunidad, y los niños también. Los niños necesitan una comunidad. El libro de Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando los niños ven la comunidad, ven la iglesia que está cantando, alabando, enseñando la palabra de Dios, entonces ellos pueden sentirse que pertenecen a un lugar. Por eso es importante el bautizo de los niños, para que ellos tengan una identidad. Y porque cuando un niño le pregunte, ¿y usted qué religión tiene? Y ellos dicen, bueno, no sé, porque nunca me bauticé en ningún lugar. Y ellos crecen sin identidad, pero cuando los niños ya son, como los pueblos judíos, entregados al Señor desde el octavo día de nacimiento, ya tienen una identidad como pueblo de Dios. Aunque mañana más tarde ellos puedan ser intentados en alejarse de Dios como hijos pródigos, pero ellos, por esa iniciación de la fe de sus padres, ellos pueden regresar a la casa del Padre, y decir, sí, en la casa de mi Padre puedo encontrar alimento. Y pueden venir diciendo, Señor, no me hagas como tus hijos, hazme como uno de tus siervos. Pero el Padre aceptará a cualquier pródigo como su hijo de regreso. Los niños y jóvenes necesitan la sabiduría de los ancianos, y los ancianos necesitan la energía y la imaginación de los niños. La adoración es la mejor forma de expresar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Así que nosotros tenemos que enseñar a los niños a cantar, a adorar juntos. No traer un niño a la iglesia es privarle de la gracia, de la unción del Señor. Por eso que necesitamos nosotros traer a la iglesia a los niños. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan como nosotros necesitamos de Cristo. Marcos 10, 16 dice, tomándolo en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, Jesús los bendecía. Los niños tienen que venir a ser bendecidos, y van a venir a cada momento a ser bendecidos aquí por nosotros. Vamos a poner nuestras manos sobre estos niños. No podemos aprender a mirar la vida con los ojos de Jesús si no pasamos tiempo con el Señor. Un niño aprenderá la Biblia, y aprenderá el amor de Dios si les enseñamos aquí en la iglesia. Pero si no vienen a la iglesia, no van a aprender del amor de Dios, y no van a aprender la Biblia aquí. ¿Por qué? Porque en las escuelas ya no se enseña, porque en las calles ya no se enseña, porque en las casas los padres están tan ocupados que no tienen tiempo de enseñar la Biblia a sus hijos. Sexto, corregir. Proverbios 1, 23 dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Así que, los padres, los líderes espirituales, los maestros de escuela medical, los pastores, tenemos la responsabilidad de corregir o reprender a los menores, a los que recién están aprendiendo. ¿Por qué? Porque si no, ellos no van a entender, no van a recibir la llenura del Espíritu Santo. No van a poder dar fruto de la palabra que es sembrada en su corazón. Así que tenemos esa promesa profética. Como les dije hace un momento, estamos viviendo tiempos proféticos. Y hoy en día necesitamos tener esa esperanza, esa expectación, de que las profecías se cumplan en nuestro tiempo. Y no solamente las profecías apocalípticas, que muchos se enfocan solamente en las profecías apocalípticas, pero hay otras profecías que todavía no se han cumplido y que se están por cumplir. Y Dios hace un año atrás me dio muchas profecías a través del estudio y de orar todos los sábados leyendo el libro de Isaías. Porque nos dedicamos cada sábado a leer un poquito un capítulo de Isaías, un capítulo del libro de Hechos, ¿se acuerdan? Y cada semana Dios nos estaba dando una palabra profética sobre este ministerio. Y esta es la palabra profética que todavía Dios nos ha prometido y se va a cumplir en nuestro ministerio hispano. Hechos 2.17 dice, Esta promesa es para nuestro ministerio hispano. Esta palabra profética es para nuestro ministerio hispano. Y si usted lo cree, usted va a recibir la llenura del Espíritu Santo. Y si usted lo cree, usted va a profetizar palabras que Dios está hablando en su escritura para todos los que van a venir a escuchar el evangelio en español aquí. Y los jóvenes, los niños van a soñar, van a ver visiones. Y nosotros, los adultos, los líderes, vamos a ver esos sueños hechos realidad. Vamos a ver que sí, la palabra se cumple aquí en nuestro ministerio hispano. Y por eso que nosotros vamos a dedicar este tiempo y este mes a hablar sobre la familia. ¿Por qué? Porque es importante nosotros preparar a la generación que está viniendo. Prepararnos primeramente nosotros como ejemplo y prepararlos a ellos. Como dice esta canción que hemos cantado, ¿no? Como saetas. El Salmo dice que los hijos son como saetas dentro del aljaba del Padre. Una saeta que usted la echa afuera, al campo. Que va más allá de lo que nosotros podemos alcanzar con nuestras fuerzas. En otras palabras, hay que preparar a los niños dentro del aljaba. Y cuando estén listos, enviarlos a la sociedad. Lanzarlos como una flecha. Para que ellos lleguen a lugares donde nosotros no pudimos llegar a su edad. Para que ellos hagan ministerios que nosotros no pudimos hacer por causa de nuestras limitaciones. Pero Dios nos está preparando para enviarlos a ellos. Para que ellos alcancen mayores metas de las que nosotros hemos alcanzado. ¿Amén? Pero hay una cosa bien cierta. No podemos ser padres si no somos hijos primeramente. Si usted no aprendió a ser un hijo, no puede ser un padre. Hoy tenemos este llamamiento del Señor. Para recibir esta profecía. Para recibir esta palabra de Dios. Pues tiene que recibir al Señor como su Salvador. A Dios como su Padre. Así que yo le invito a orar conmigo a esta hora. Dice la escritura que a los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio la postestad de ser hijos de Dios. Si realmente usted duda que es un hijo o una hija de Dios, este es el momento. Si usted realmente cree que Dios no le ama, déjeme decirle que Dios todavía le ama. Si usted ha tenido un padre negativo, una madre negativa en su vida, puede encontrar en este lugar, en esta casa de Dios, a su Padre Celestial. Si usted quiere aceptar el regalo de Dios, para hacerse hijo de Dios, yo le invito a inclinar su rostro y a hacer esta oración. Decir, Señor Jesucristo, yo vivía muy lejos de ti, pero hoy he venido aquí a esta casa para escuchar tu palabra. Y aunque soy pecador, vengo de rodillas delante de ti, inclino mi alma hacia ti y te pido perdón. Hazme como uno de tus siervos. Gracias, Espíritu Santo, por adoptarme como hijo tuyo. Gracias, Espíritu Santo, por darme ahora la potestad de ser llamado hijo de Dios. Ya no seré llamado siervo, sino hijo del Altísimo. Gracias, porque tú nos has dado esa fe hoy. Espíritu Santo, entra en mi corazón, bautízame, lléname de tu espíritu, de tu gracia, de tus dones, y hazme la persona que tú quieres que sea. Ayúdame a crecer como hijo tuyo, como hija tuya, y vivir solamente para ti. Hijo mía, hija mía, yo te amo. Señor, yo conozco tus lágrimas, yo conozco el dolor de tu corazón, yo conozco tu pasado, yo conozco tu realidad presente, pero también conozco tu futuro. Porque mis planes no son para hacerte daño, sino para darte un futuro, para prosperarte. Yo soy tu creador, yo te formé dentro del vientre de tu madre. Yo te entretejí y vi tu embrión con mis ojos. Yo te rescaté del mundo pecaminoso. Y te traje aquí a mi hogar, te traje aquí a mi casa, porque tú fuiste más preciado de todas las cosas que yo he creado. Porque yo soy tu creador, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor. Pídeme y te daré las naciones, pídeme y te daré las naciones, pídeme y te daré de mi espíritu santo. Pídeme y te entregaré los dones que necesitas, los talentos que necesitas. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo, abre tu corazón y déjame entrar, déjame tener comunión contigo y cenar contigo esta noche. Te aseguro que si aún dejares este mundo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro que no vendrás a condenación, porque ya has pasado de muerte a vida. Te aseguro de que ahora tú estás dentro de mi corazón y yo pongo en ti ahora mi corazón. Yo te he sentado en mis rodillas a la diestra del Padre y tú estás conmigo intercediendo por mucho pueblo. Ahora, levántate hijo, levántate hija y camina conmigo. Tómame de tu mano y ayúdame a enseñarte cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Clama a mí, mi nombre es Jesús y en mi nombre ora y en mi nombre pide lo que tú quieras para que tu gozo sea cumplido, para que tú entiendas que yo contesto toda oración y que conozco toda lágrima. Ayúdame a consolarte, ayúdame a levantarte, pon tu fe y tu confianza en mí y déjame que yo haga en ti la persona que tú quieres que yo sea, la persona que tú quieres que tú seas en mí. Esto te lo doy, mi regalo, mi salvación, mi espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.